¡Hola, hola! Umpalumpas de castaña. Hoy os traigo una deliciosa receta de tartaletas rellenas de limón con merengue. Esta receta cuenta con tres elaboraciones Umpalumpas. Dos de ellas ya las hemos hecho aquí en el canal. Una de ellas es la base, la masa sucre, y la otra es la crema de limón. Ambas recetas las tenéis aquí en el vídeo, podéis pinchar en las imágenes y os llevará al vídeo donde hacerlo paso a paso. Y como siempre abajo en la cajita suave suave os dejo todo el enlace. Cuando ya tengamos hecha la masa sucre y la crema de limón, ambas reposando ya en la nevera, vamos a hacer nuestro merengue italiano. En una olla pondremos 80 gramos de agua con 200 gramos de azúcar y también necesitaremos 180 gramos de clara. Importante unas varillas eléctricas, porque es que si no Umpalumpas de verdad que os vais a dejar los brazos. Y lo más importante de todo, un termómetro. Y bien Umpalumpas, lo que vamos a hacer, ponemos la olla con el azúcar y el agua al fuego con el termómetro. Y cuando comienza a hervir, las claras vamos a empezar a ponerla a punto de nieve. Y en cuanto nuestro termómetro marque 120 grados, vamos a retirar la olla del fuego. Este paso es muy importante Umpalumpas. Las claras, que ya hemos comenzado a montar cuando empezaba a hervir, tienen este aspecto. Y ahora a chorro muy finito y lentamente, vamos a ir agregando el almíbar que hemos hecho antes. No tengáis prisa Umpalumpas, haced esto poco a poco con el chorrito a hilo fino. Y muy importante, no parar de batir en ningún momento. Con el calor del almíbar, nuestras claras van a aumentar de volumen. Y mientras pierde calor, este merengue coge una consistencia y un color diferente. Vamos a seguir batiendo, sin parar, hasta que terminemos de echar todo el almíbar y hasta que veamos que nuestro merengue está bien montado. Esta parte del vídeo la he intentado cortar lo menos posible porque así podéis ver, más o menos, cómo va aumentando de volumen y cómo va quedando este merengue italiano. Para esta receta, la verdad es que el merengue italiano es el mejor porque es el que tiene más consistencia y aguanta más. Por lo tanto, yo para la tartaleta de limón os recomiendo este merengue Umpalumpas. Cuando veamos que comienza a tener una consistencia bastante generosa, lo que hacemos es sacamos las varillas y miramos los picos. Los picos importantes que no se muevan. Cuando hayamos visto que eso está bien, vamos a ir a nuestro bol. El merengue se sabe que está bien montado porque cuando lo giramos no se cae en ningún momento Umpalumpas. Y cuando mi merengue está listo, yo he sacado la masa sucré de la nevera, la he estirado y la he puesto ya en las tartaletas. La he reservado media hora en la nevera y ahora ya le pongo el papel de horno y los garbancitos para precocinarla a 200 grados durante 15 minutos. Os recuerdo que abajo en la cajita suave suave tenéis los enlaces para ver los vídeos paso a paso. Cuando la tartaleta ya sea precocinado, vamos a rellenarlo con nuestra crema de limón. Y es que llegados a este punto del vídeo, Umpalumpas, yo quería enseñaros una forma que me enseñaron a mí cuando era una Umpalumpas de principiante nivel cero, vamos. Podéis tenerla así rellena con la formita y luego ponerle el merengue. Pero realmente, sobre todo los profesionales, cuando rellenamos una tartaleta siempre vamos a alisarla. ¿Que podéis poner merengue teniendo la tartaleta así rellena? Por supuesto, ningún problema. Pero os quiero enseñar este súper truco. Y además os lo enseño con un cuchillo. Y es que cogemos, echamos para un lado y el resto lo ponemos en el borde siguiente. Así hasta completar toda la tartaleta como estáis viendo. En 4, 5, 6 movimientos tenemos nuestra tartaleta totalmente lisa. Ahora bien, si no queréis ponerle el merengue, es el momento de ponerle frutita, ponerle chocolate, lo que vosotros queráis, Umpalumpas. Y la decoración totalmente libre, Umpalumpas. Yo aquí he cogido, he puesto mi merengue en una manga pastelera, con una boquilla rizada. Y bueno, esta es la forma que yo le he dado. Vosotros podéis darle la que queráis. Totalmente libre. Si os gusta el merengue así, os podéis comer la tartaleta así, pero yo lo horneo. Ahora os lo muestro. De todos modos, si no tenéis mucha experiencia con la manga pastelera, también podéis ponerlo con una cuchara. Además es que últimamente se está llevando mucho este estilo hipster en la pastelería, ¿no? Un poco así desaliñado, como yo llamo. Y no queda mal. Y también a los que no tenéis experiencia con la manga pastelera, la verdad es que viene muy bien. Yo cuando lo decoro así con una cuchara, lo que hago es echar un poco para arriba, para sacarle unos picos, porque el merengue con los picos, pues bueno, se ve un poco más bonito. Y con el horno precalentado, yo he vuelto a meter la tartaleta a 170 grados durante 20-25 minutos. Más o menos, yo me guío un poco por el color del merengue. Este color tostadito es el que tenéis que tener. Y en ese tiempo habrá dado tiempo a que se cueza lo que quedaba de la tartaleta. Os recuerdo que si no queréis volver a meter la tartaleta en el horno, para tostar el merengue porque lo queréis tomar sin merengue, acordaros de que la base tenéis que cocerla completamente. Abajo en la cajita suave suave tenéis toda la información. ¡Adiós, adiós! ¡Adiós, adiós! ¡Adiós, adiós!